Con Don Oscar Arcaide, presidente de la Asociación de la Perefreire, jornada de hoy. Don Oscar, gusto saludarlo, buenas tardes. ¿Qué está pasando en la Perefreire, en este reciente deportivo que de verdad, discúlpeme, pero cada vez está más deteriorado? El problema que tenemos es que no tenemos una persona que se preocupe de lo que está pasando, de las destrozas que hay en el auditorio. Tenemos hasta unas panderetas que están todas rotas y hemos tenido el problema que nos pueden hasta suspender para jugar aquí en la Perefreire. Se nos robaron una puerta, se nos roban las llaves, se roban todo. Entonces, nosotros como asociación estamos absorbiendo ese gasto. Ahora, el tema del recinto. Ustedes han conversado con el alcalde, con la autoridad. ¿Qué está pasando? Están quedando como al último de todos los arreglos que se están haciendo en los recintos deportivos. Ya lo dijimos en su día, la cancha de Lojín, ya con un buen proyecto de una cancha que posiblemente sea empastada. A esta asociación ahora se le dice campamento o Montperefreire. Ya no es la asociación, es el campamento o Montperefreire. Por el deterioro que tenemos, cómo se va cayendo, ya no es. Es lo último, éramos los primeros de allá, somos los últimos. ¿Qué le dicen las autoridades? No hemos tenido ni una entrevista con el señor alcalde. La señora Mechadora, que es la que tiene que ver esto, no sé hasta dónde por ahora ha llegado. ¿Y qué van a hacer? Ya nos cansamos, así que estamos esperando a salir con nuestros proyectos solos. El caso de la galería que tenemos acá al frente, nosotros mismos, con dinero propio, lo estamos haciendo. Sobre los 800 mil pesos que estamos gastando ahí. ¿Qué opinan los dirigentes de los clubes acá en la periferia? Los dirigentes están bastante indignados y me exigen cosas que yo no quiero llegar a hacer porque como asociación no nos conviene. Y ahora, al último, ya en alguna reunión se va a plantear este tema, se va a conversar más a fondo para que puedan solucionar los dramas, los grandes problemas que tienen. Yo creo que esta próxima reunión de presidente yo voy a tirar ese tema porque con esto que tenemos al frente es muy posible que ya no podamos jugar más en la asociación. Acá en esta cancha, tenemos que salir y perder la localidad. Don Oscar, ¿algún llamado a las autoridades a través de nuestro sitio web? Aquí han llegado concejales, han llegado proyectos de diputados, proyectos concejales. Todos dicen que van a arreglar, pero conversar, pero no pasa nada. Ahí estamos. ¿El trabajo que están haciendo ahí la galería es por parte de ustedes? No, solamente en la asociación. Un gasto solo de 800 mil pesos que tenemos porque los pidieron los presidentes de clubes por respuesta a la lluvia y en el verano el sol. ¿Qué pasa con el tema de la selección sustentable que se dice que no hay mucho apoyo por parte de la asociación? ¿Es verdad, Merínico? Yo como presidente se lo niego totalmente. ¿Por qué? Porque si hablamos de gastos, 100 mil pesos allá a Cartagenos, 60 a Casablanca, 25 a Carrea La Pera que reserva, 25 a La Jiguen, 25 a La Placere. Incluso yo personalmente le he regalado torta cuando están con el cumpleaños. Le hemos comprado a la bebida. Pero el problema es otro. Es la dirección técnica con respecto a otra persona. Ese es el problema. Sí. Personas que no deberían estar a conversar porque hay que saberse el reglamento para esto. Qué lástima lo que está pasando, don Oscar. Bueno, esperemos que esto se solucione la verdad y siguen compartiéndolo con la asociación de la periferia y que vemos reiterado, y volvemos a decirlo, muy muy deteriorado el recinto deportivo y da una lástima ver cómo está la cancha. Es lo último. Es lo último. Imagínense que este techo de la oficina está firmado por un alambre para que no se engaje y un palo dos por tres en bruto. ¿Y por qué le cuesta tanto contactarse con el alcalde a través de la dirección? No tengo idea. No sé si era algo personal. Pero la cosa es que no podía llegar. Hay incluso en la oficina de él, la secretaria anotó una entrevista. Aquí estoy esperando, no pasa nada. Perfecto, no es que muy amable. Muchas gracias. Gracias a usted.